Cada momento de alegría se transforma en un tesoro que nos llevará a cumplir un sueño. ¡Lanza alegría en el Guerretón 2019! Trae una pelota o un juguete blando al partido Santos-Pumas este 5 de mayo. Y participa en la donación más divertida del fútbol. ¡Guerretón 2019 presentado por Soriana!